Seguimos trabajando el día, se llama El Columpio, cuéntale Paulo Cuando vienes este día y estoy llorando, no cuelgues sobre mi voz, ni me eches desde el final ¿Por qué vas a quedarte en la calle, mirada y perdida, perdiendo vida? Yo te dije, piensa en lo que dices, o vienes que la vida es como un solo video Cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, eso duele mucho Yo te dije, piensa en lo que dices, o vienes que la vida es como un solo video Yo te dije, piensa en lo que dices, o vienes que la vida es como un solo video Yo te dije, piensa en lo que dices, o vienes que la vida es como un solo video Yo te dije, piensa en lo que dices, o vienes que la vida es como un solo video Yo te dije, piensa en lo que dices, o vienes que la vida es como un solo video Yo te dije, piensa en lo que dices, o vienes que la vida es como un solo video Yo te dije, piensa en lo que dices, o vienes que la vida es como un solo video Pero bueno, seguimos aquí, dicen por ahí, compa, ¿cuánto? ¿Una hora más? El chubasco El chubasco